Tu mañana, bye Cachicha. Yo quiero saber, esto me da motivo de celebración, porque entiendo que va a ser una entrega escalonada, fiscalizada, para que no pase lo que pasó con el 4%, que lo único que hemos tenido es escuelas con vicios de construcción construidas, y dos precandidatos presidenciales que eran dos alitas cortas. Bueno, para entender la dimensión de lo que deben ser los gobiernos locales, solo hay que ver que en el proyecto constitucional del patricio, del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, él concibió el poder municipal como el cuarto poder del Estado. Luego de las luchas internas, el asalto a la Junta Central Gobernativa de Francisco Sánchez, el exilio de Duarte, la participación del fuchet dominicano, Tomás Guadilla, y la imposición de Santana de una constitución con un artículo 206, creo que era, que lo dejaba, prohibía la reelección, pero lo dejaba dos periodos consecutivos a él. Algo descabellado, pero esa es la historia patria. Se impuso la división de poderes de Montesquieu, ejecutivo, judicial y legislativo, aunque el legislativo debe primar porque es el fiscalizado del principal poder para fiscalizar y no hay un poder desmedido y un ciudadano no tenga miedo a su propio gobierno, como concibió Montesquieu. Pero partiendo de ahí mismo, uno ve que durante las gestiones de José Francisco Peña Gómez como alcalde, se crearon las juntas de vecinos y se fortalecieron las mismas. Porque el gobierno municipal, o sea, el gobierno local, debe tener una relación directa con el municipio, con el ciudadano, para solucionar problemas que son ancestrales en cada comunidad. Pero un gobierno local que no tenga el accionar económico, o sea, que no tenga la partida presupuestaria que corresponde para dar respuesta a una población de 300 mil, 400 mil personas, no puede ejecutar efectivamente esa relación directa. O sea, esta entrega presupuestaria evidencia que el gobierno del presidente Abinader ha entendido la importancia de tener gobiernos locales fuertes por el simple hecho de que uno todavía en el país no ha entendido la importancia de estos. Pero cuando uno ve países como Colombia, que todo el mundo sabe su historia con la criminalidad, Escobar, los rodillos de Soruela, el auge del narcotráfico, que terminó con el cartel del norte del Valle, uno ve la alcaldía que encabezó Antara Mocos y hoy el candidato presidencial, que a todas luces se vislumbra como presidente electo en Colombia, Gustavo Petro, uno ve lo que se hizo en Medellín y lo que influyó los gobiernos locales en la seguridad ciudadana, descargando de cierta forma al Ejecutivo, porque aquí en el país se ha visto una práctica clientelista desde hace muchos años, que en los últimos ocho para mí llegó al extremo, con unas visitas sorpresas, ver los problemas directos que vive una comunidad pequeña y que lo que se iba era entregar dinero como cosa loca, que no se sabe cuánto se gastó, ni cuánto retornó, ni qué cambio beneficioso para esas comunidades dejó. Pero la promesa vacía era, sí, vamos a solucionar eso, ese puente peatonal que falta, ese puente para cruzar un río, cosas que son obras pequeñas, pero de un impacto directo en transformaciones sociales, en beneficio de esa comunidad. Durante los últimos 16 años solo se pensó en obras de gran magnitud, que bien es cierto que eran necesarias, pero solo impactaron a la capital en su gran mayoría. Se abandonaron estas pequeñas obras que inciden directamente en mejorar la calidad de vida. Todavía hay pueblos aquí, que están en un estado de vulnerabilidad, donde los jóvenes tienen que cruzar ríos para ir a las escuelas. Los niños. O sea, que un gobierno local, ahora con esta partida presupuestaria, puede solucionar ese problema. Y eso es excelente. ¿Por qué hay que dar su justa importancia a estos gobiernos locales? En el pasado era vergonzoso ver que ni siquiera una alcaldía tenía el dinero para pagar la regalia pascual. Tenía que esperar que se le inyectara de parte del Ejecutivo. Uno de los alcaldes que cambió eso fue el alcalde David Collado, el pasado alcalde de la capital, que comenzó a demostrar dotes administrativos y de gerencia en la ciudad. Pero quiero recalcar esto de Colombia, para entender la justa dimensión. Colombia tiene una de las mejores policías del mundo actualmente. Uno de los mejores sistemas de seguridad. Porque lo han hecho vía de demarcación. ¿Pero por qué? Porque las alcaldías han tenido partidas presupuestarias que le han permitido ser funcionales. Medellín de ser un vertedero municipal, que Escobar todo el mundo sabe, que lo levantó en busca de poder ingresar a la política, que fue el principio de sus grandes errores. Pero hoy Medellín es una ciudad modelo en materia municipal. Se ha creado una especie de lo que ha vendido José Daluz, como una idea de él, que no es, que es lo del botón de pánico y esas cosas, y la seguridad perimetral, exactamente. Que si uno va a Cuba, uno sabe que están los comandos revolucionarios en cada sector. Inmediatamente entra alguien desconocido de ese sector, ya alguien avisa. Eso han hecho, ese tipo de seguridad han implantado en Colombia, vía la municipalidad. Y yo aplaudo que por primera vez a los alcaldes, sin importar color de partidos, porque eso hay que celebrarlo, porque es la nueva gobernanza, que el presidente Abinader se ha crecido ante las circunstancias, y ha entendido que eso es parte del cambio. que hay que dar soluciones a todo el mundo, sin pederse a esa mezquintad de politiquería barata. Con esa partida presupuestaria no ganan los alcaldes, gana la ciudadanía, y sobre todo la municipalidad. Muchas gracias. Tu mañana Bye Cachicha